Ella subió a su habitación y a su madre no le dio razón Su madre subió poco después, dijo hija mía, te encuentras bien Oh madre, madre, te he de contar que mi dulce amor no volverá Me cortejó y yo le amé, pero él se marchó con el tren Hay un lugar en la ciudad donde a mi amor le gusta estar Más de una chica él tiene allí, les dice cosas que nunca oí Llegó su padre de trabajar, hija mía, te encuentras mal Subió a animarla a la habitación, su cuerpo colgaba sin revisión Más de una habitación, su cuerpo colgaba sin revisión Más de una habitación, su cuerpo colgaba sin revisión Más de una habitación, su cuerpo colgaba sin revisión Con su navajada bajó y en su agonía él escuchó Caba una fría tumba de mármol gris como la lluvia Y una paloma en mi techo habrá Que por amor me fui, todos sabrán